Bueno, antes que todo un saludo a la ciudadanía de aquí, del hermano Cantón Puerto López. Comisario Nacional de Policía encargado de este querido Cantón Puerto López. En cuanto a los señores propietarios de los establecimientos controlados por el Ministerio del Interior, para su conocimiento se han incrementado el valor de los sellos de la claxura. Como es el conocimiento de los propietarios, antes un sello de claxura para cualquier tipo de establecimiento era el valor de 100 dólares. Ahora se han categorizado, tenemos siete categorías aquí. En la categoría 1 están los centros de tolerancia. Los centros de tolerancia antes, si se daba una claxura, ellos tenían que pagar 100 dólares. En la actualidad, a partir del 20 de agosto del presente año, entró en vigencia el nuevo valor para cobrar estos tipos de valores por los sellos. Estamos hablando que si un centro de tolerancia es claxurado, en la actualidad tendrá que pagar 777 dólares. Esa es la categoría 1. Entramos a la categoría 2, donde cierran los bares, karaoke, cantinas, discotecas, billares con venta de licor. Estamos hablando que si se procede a un tipo de claxura, ellos tendrán que pagar 386 dólares, lo que es un salario básico unificado. Estamos hablando en las otras categorías, tales en la categoría 3, 4, 5 y 6. Estamos hablando de los locales como restaurantes, puestos de comidas rápidas, billares sin venta de licor. Puestos de bebidas alcohólicas al por mayor, estamos hablando de un valor de 193 dólares. La categoría última, que es la séptima, donde están las tiendas de abacerías y abarrotes, estamos hablando de un valor de 93 dólares que tienen que cancelar ellos. Eso sí se le pide a la ciudadanía, que como comisario nacional de policía encargado, voy a estar realizando los respectivos operativos conjuntamente con la Policía Nacional, para dar cumplimientos a las disposiciones que se emanan por parte de nuestro gobernador, del señor Intendente y del Ministerio del Interior. Esto entró en vigencia el 20 de agosto del presente año. Y se va a dar cumplimientos a las disposiciones que se nos encomiendan. Mire, yo sí le digo algo. Cada persona es responsable de sus actos y cada persona es propietario de sus establecimientos. Tenemos que cumplir con las medidas preventivas de seguridad. Y tanto que, si llegáramos a incurrir en alguna infracción que vaya para un tipo de claxura, tenemos que manejarnos de una manera ordenada. Tanto que hay que respetar los horarios establecidos en la ley para no llegar a este tipo de inconveniente como es la claxura. En las tiendas de abarrotes se realizan los operativos de precio, peso y calidad y también de productos caducados. Si en una de estas tiendas se llega a encontrar algún producto que esté caducado, se procederá a la claxura. Gracias.